Para comenzar con la mejor actitud de este miércoles, vamos a ver el siguiente material que nos muestra el lado más divertido de Hexatlón. Lleva por nombre los Hexabloopers. A ver... Ahí te hablan, Capi. Tal y como estos atletas, me inspiran a mí en cada jornada. Es momento de movilizarnos, pero aquí queda una batalla por la Super U. Por la Super U. Muy buen sabor de boca. Sí, lo que demostró hoy, la verdad... Lo que demostró hoy, la verdad que no... ¡No! ¡Vecía! ¡Resto! ¡Resto! La verdad fue muy... ¡Uf! ¡Ay! No, una, dos, tres. ¿Qué? No, está bien. Otra vez. Fue para vos. Perdón. Pues el día de hoy es un juego... Otra vez. Fue... ¿Continó? Fue justo el tiempo en el que estaba... Como que te hace crecer y madurar. Déjame acordarme de otra razón. Pues... El día de hoy, ¿qué? El día de hoy, otra vez. Compañeros, hablemos de Hexatlón. Sí. Allí está un día muy complicado. Les avisamos aquí, venga la alegría, que sería una noche triste para nuestra querida Sol. Recibió la noticia de la lamentable muerte de su abuelita y así se lo dieron a conocer. Todo está bien. Mi abuela Marta la cayó con el cáncer y se fue ayer. Y ya está descansando. Solo quería decírtelo. Sé que es una noticia dura. Sé que es duro saber que ya no está, pero quiero que sepas que se fue súper bien. Se fue porque lo quiso. Se despidió de todos, lindo. Justo salió tu programa en donde le mandaste mensajes y decías que estabas orgullosa de ella. Así que se fue... Se fue súper feliz. Se fue súper orgullosa. Estoy muy triste. No tienes que decirme nada, bebé. De verdad, dile a mi papá que lo quiero mucho y que le mando un abrazo muy, muy fuerte. Fue un momento complicadísimo. Sol estaba en el campamento. Me parece que se estaba arreglando. Creo que es temprano cuando llega alguien de la producción. Y con todo el respeto y el tacto del mundo, porque también hay que decirlo, la forma en la que el programa manejó esto, que era muy complicado. Dicen, te tenemos que contar algo importante. Vas a tener que hablar con alguno de tus familiares. Si quieres que alguno de tus compañeros suba contigo. Y de inmediato, Maki, me parece que también como la líder que es y Dugan la acompañaron y vimos esto que es tremendamente doloroso. Es un show de realidad. Y esta es la realidad máxima, ¿no? Sí. Sí, muy complicado. Totalmente, y hay un par de situaciones que todos nos identificamos. Una es quien ha perdido una abuelita, un abuelito. Lo primero que piensas es en tus papás. Ella, la preocupación de su papá era fundamental. Y la otra es la importancia de la compañía, de la amistad. A lo mejor no puedes o no te sale ninguna buena palabra en ese momento, pero con ese abrazo, con el simple hecho de estar ahí al lado, con eso ya le ayudaron muchísimo. Y como su hermana le dijo, la abuela alcanzó a ver tu mensaje, alcanzó a ver cómo estabas brillando dentro de Hexatlón y se fue feliz. Y bueno, justo en nuestra campaña en Azteca, nunca dejaré de quererte. Nunca va a dejar de querer a su abuelita y recordemos que nuestros seres están aquí con nosotros. Es salir muy especial y aparte era mi fan número uno junto con mi mamá. Ella no se perdía Hexatlón por nada, veía la repetición una hora atrasada, dos horas, y al día siguiente veía los resúmenes que pasaban por todas las páginas de Hexatlón. De verdad, su amor era inmenso, es inmenso. Te juro que la siento, te juro que sé que conecté. Mi hermana me dijo que alcanzó a ver el mensaje que le mandé. Entonces sé que seguro se va tranquila. Quiero que sepa que voy a estar muy bien y que me duele mucho saber que en mi mundo ya no va a estar ella. Eso es lo que más me duele, Rosije. Son palabras con las que todos nos identificamos, son palabras que nos tocaron el corazón. No dejaré de quererte, así le dice a su abuelita, así como... Bueno, pues en una situación tan complicada y ella sigue en esa competencia. Estoy segura que Sol va a tomar esa fuerza porque sabe que su abuelita la estará viendo y la estará cuidando desde el cielo. Sí, de por sí me parece que era la mejor ahorita. Creo que toma un impulso muy grande y se convierte en la favorita sentimental. Dijo que toda su familia veía los resúmenes y todas las cosas que se hablaban de Hexatlón. Si es que nos están viendo, un abrazo muy apretado para todos ustedes. Nos unimos a su dolor. Tenemos que continuar con el show y cambiamos la energía. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Mi querida Dulce, odio verte aquí. Me duele. ¡Dulce, Figueroa! Hola. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí y a la vez no estoy feliz de estar aquí. Sí, no estoy tan contento. Me pediría seguir en las ruedas de Hexatlón, pero estoy contenta. La verdad es que creo que me fui muy tranquila porque tuve una muy buena semana al final. Venía como cambiando mi chip, disfrutando más y me tocó la mala suerte de que me tocó irme a la eliminación, pero creo que me fui tranquila por la parte de que estaba mejorando mi rendimiento. Entonces, eso es de que te vayas feliz y no toda triste, que me están ganando todo. En el momento cuando perdiste, vaya, ya en el circuito, se siente una calma, se siente una tranquilidad, pero previo a la hora de las votaciones en el campamento, ahí hubo medio mala vibra, ¿no? Sí, se puso muy tenso porque al final ya estábamos en un momento donde las cinco estábamos muy parejas, o sea, esa semana a las cinco dábamos el punto, dábamos un match point, entonces, pues el votar volvió a ser el, uy, ¿por quién votarías? Y no quieres mandar a una, no quieres mandar a la otra, y pues por ahí también defendía él, oigan, yo ya he ido un montón de eliminaciones, estoy haciéndolo bien, Yeye está lastimada, pero pues al final Yeye también venía dando muy buenas carreras. Y pues tuvimos que votar y sí se puso bastante tenso el ambiente con el resultado de la votación. O sea, decidieron proteger a Yeye de alguna forma. Eh, no, o sea, votamos y en la votación ganó Natalie, entonces al final, no sé si fue por proteger a Yeye o no, pero fue la más votada. Es que esta situación es muy común en Hexatlón, en otras temporadas, siempre cuando toca tomar esa decisión, siempre hay tensión. Te proteges a la que, a la que te sirve, a la que crees que te va a servir o te va a servir más en el futuro. Dulce, platícanos de esas conversaciones que tenías en Hexatlón en donde hubo momentos que querías tirar la toalla y tus enemigos, tus demonios aparecen, pero por eso te fuiste satisfecha, lograste vencer, lograste darle la vuelta. Sí, yo creo que al final, algo que me di cuenta en Hexatlón es que no es un reto físico, es un reto mental, completamente. Ah, caray, sí, también. Eso lo dicen los atletas, eso lo dicen los campeones de físico. Bueno, sí, también está difícil porque los parkours están complicados y te cansas y de repente en una eliminación terminas corriendo 11 carreras seguidas y la tensión y todo te desgasta mucho. 11 carreras seguidas. Sí, cuando fue la eliminación contra Yareli, fueron 11 seguidas, entonces yo ya estaba así de que, uy, qué bueno que ya se acabó. Pero justo fue eso, o sea, yo tenía que hablar conmigo misma porque no tienes a nadie más que a tu equipo, ¿no? Pero al final, luego no terminas de abrirte por completo y quisieras tener a tu mamá, a tu novio, o sea, a toda tu familia diciéndote palabras de apoyo y no las tienes. Entonces tienes que empezar a trabajar contigo misma de que no, sí puedes y levántate y haz lo mejor y estoy feliz porque pude dar ese giro que tú dices. Pero no está fácil, ¿eh? La verdad es que se ve fácil desde afuera, pero cuando estás ahí adentro es bastante complicado. Se va a extrañar esa sonrisota del programa, de verdad. Te presentamos la Biblia de Hexatlón y pedimos que pongas tu mandamiento, por favor. Buenísimo. Y mientras escribe su mandamiento, si usted piensa que en la playa se le lastima a la cabellera. ¿Cómo estás impresionada con su greña? ¡Qué bonito pelote! Mamá, me pide el cabellón. Mamá. No tengo extensiones, ¿no? ¿Y qué tienes contra las cosas? No, me gustan las extensiones, pero si el capi ha hecho una carrera de ponerse extensiones. A eso me dedico, a ponerme peluca. Felicidades, ¿qué vas a poner? Voy a poner algo que aprendí en Hexatlón, fue que los sueños se hacen realidad, pero para que se hagan realidad, primero tienes que atreverte a soñar. ¡Eso! Nuestra querida Dulce, la más reciente eliminada de Hexatlón, del equipo rojo, las experiencias, los amigos y todo, mi capi, todos son ganadores. Atrévete a soñar, eso lo aprendí desde una novela de Ana Paola. Fíjate. ¿Estás diciendo que Dulce inventó? ¿Estás diciendo que le estoy copiando? No, claro que no, 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 son azules, mi dulce. ¿Es porque soy roja? Somos de la civilización. No le hagas caso a las zonas, son azules. No se pierdan Hexatlón esta noche, obviamente, por Azteca 1.